Hola, muy buenas chicos. Pues aquí estamos, que vamos a hacer una sencilla operación. Estoy buscando información sobre trasplantes de corazón. Sí, esto me interesa. Bueno, pues vamos aquí a hacer una operación. Este buen hombre que ha venido de su casa con toda la buena intención dice... Es que mi mujer dice que soy muy frío, tengo un corazón de piedra, ponme uno más calentito. Pues, joder, no me queda otra. El tío me ha... ¡Eh! ¡Eh! ¡El reloj! El reloj... ¡Guárdamelo! ¡Guárdamelo, eh! ¡No! Vale, sabemos dónde está el reloj, eh. Luego me lo coges. Que yo aquí te voy a poner un corazón... ¡Uy, buah! ¡Qué abuca! Te voy a poner un corazón de gratis porque soy muy majo. Sí, sí, soy majísimo. Te lo puede decir cualquiera. Y el que diga que no, me parece genial. Pues, lo dicho, un corazón que lo tenemos aquí, en esta caja. ¡Hop! Aquí, aquí está. ¡Ah, eh! Bueno, ya lo abriremos después. Si es que no lo mato antes al hombre este. Al muy buen hombre este. Te quiero un corazón. Y yo te lo pongo. A ver, las costillas en el cuerpo sobran. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a limpiarte la zona, eh. ¡Fuera! Todo. Es que no sé para qué quieres tantas costillas. ¿Quién tiene costillas hoy en día? No están de moda ya. ¡No! Y el pulmón tampoco. ¡Fuera! ¡Fuera! Ni costillas ni pulmones. ¿Quién quiere? ¡Oh! Te tienes en el corazón un poco ahí morado. No es bueno. Entonces, vamos a... Si no te importa mucho, ¿vale? Yo sé que eres muy majo. Y no te importa. Cogí dos cosas a la vez. Vamos a ver. Estás perdiendo, de momento, no demasiada sangre. Vamos a ver si... ¡Oh! ¡Corte más limpio! Ha sido un corte limpio. A ver si hacemos otro corte limpio también. ¡No! Tío, es que eres muy sensible, o sea... Eres quejica. Muy, 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 muy quejica y sensible. ¡No! Que se ha caído por ahí. Bueno, no importa lo que se haya caído, o sea, ya ves tú. A ver, es que... ¡Uf! Esto empieza a perder sangre. Empiezas a perder sangre como un descosido. Es que te sobra eso. ¡Claro, tío! Es que, ¿ves? Si te quito esto ya no pierdes tanta sangre. Claro, tío. Es que hay cosas que sobran. No sé para qué las quieres. Tu precioso cuerpo. ¡Ah! Tengo que cortar esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a cortarlo. No, no te caigas. Tío, lo siento, pero hay que hacerlo. Es por tu bien. ¡No! Es por tu bien. ¡No! Vas a morir. Vas a morir. Tengo cuenta solo la familia. ¡No! ¡Espera! Toma. Si mueres... Si mueres, luego no reclames. No reclames que te faltan cosas, ¿eh? Lo tienes todo. ¡Oh! Mira, y te voy a dar hasta el corazón. Si yo si quieres te lo doy. Yo si quieres te doy el corazón nuevo. Si es que lo tenía aquí, mira, preparado. ¡Ya tienes el corazón! ¡Operación terminada! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Oh! Pues no tienes muy buena cara, la verdad. ¡Oh! Vaya, por Dios. Ahora me siento mal. Una mujer esperando en casa. Bueno, mirad lo bueno. Ya no tienes que controlar que se vaya de bares. Bueno, pues nos vemos en la siguiente operación. Y a ver si viene algún paciente más y confía en mí. ¡Hasta la próxima!